Estaba el reportaje de denuncia de Charlie Rivera, nuestro periodista. Y Pablo, yo antes de ir a la nota te preguntaba efectivamente si tú habías conocido a Jenny Ramos, que es una chica colombiana que busco, o sea, que llegó a nuestro país buscando las mejores opciones en la vida. Y de hecho hizo varios eventos discotequeros, participó en algunos programas de televisión. ¿Cómo la conociste a ella? La conocí en una discoteca y después también me la encontré en un programa de televisión en Mega, creo que fue. Y era una chica, como todos los extranjeros que llegan acá, llegan buscando una oportunidad. Y sobre todo una mujer muy guapa, pero lamentablemente no se le dan las condiciones. ¿Tú sabías que tenías este otro trabajo? No, yo no lo sabía, no, no lo sabía. Pero yo creo que realmente como la discoteca y los desfiles no te da realmente el paraí, y como a lo mejor como ella buscaba, que por ahí caen a... Es que claro, eso también se empezó a hablar mucho acerca de estas jóvenes extranjeras, incluso Salfate, lo decías tú ayer, que llegan buscando una oportunidad, no la encuentran y terminan derivando a la prostitución. Y sin ir más lejos, digamos, el prostíbulo más conocido en Concepción ofrece un cambio de carta cada cierta cantidad de meses, que es... ¿A qué le llaman cambiar de carta, perdón? Le llaman cambiar de carta porque ofrecen un bus, que se les llama, que algunos hoteles también cuentan con ello, que es fotografía con las chicas. ¿Cuáles son, digamos, los ofrecimientos sexuales que, digamos, ellas proponen? Hay algunas que ofrecen besos íntimos, digamos, poses específicas. ¿Y eso con la módica suma de...? Y por lo demás. Eso va desde los 100.000 pesos hasta los 200 lucas. Y como preguntaba la Julia, como ellas tienen permiso para estar cierta cantidad de tiempo limitado en nuestro país, luego salen ellas y entran las demás y está súper coordinado. Entonces, y hay listas de espera. A ver, entendamos que en Chile, y yo no lo estoy criticando... ¿Opera para una mujer? Sí, para una mujer que a veces, digamos, se hacen verdaderas, ¿cómo se dice?, remates, ¿cuál es el que ofrece más? Sin ir más lejos, hay sitios, y no lo estoy demostrando, o sea, son sus negocios donde clientes de prostitutas habituales tienen sus notas, dicen, me metí con esta, no la recomiendo, esta sí, tengo un dato, sitios como la estocada, punto CL y todo lo demás, y que trabajan sobre eso, son foros, son verdaderos foros. En ese sentido, Salfate, no es tan raro, por eso, no es tan raro que, como el ejemplo de Jenny Ramos, llegue a nuestro país, trate de buscar una oportunidad en televisión, en los eventos discotequeros, finalmente no se le da y termine... Y una amiga le cuenta de esto, le dice, oye, ¿sabés qué?, ¿cómo te ha ido? Ah, me estoy buscando, mira, ¿sabés qué?, yo tengo esta movida, podéis poner tu foto acá, te sacan fotos profesionales, súper sexy, con necesaria, y no sé, por una de esas te gusta, en algunos casos pueden elegir a los clientes, si no quiere con alguien, ya está. Y las buscan también, porque las buscan porque son guapas, son interesantes, son extranjeras, y además están justo en la parte débil en que no tienen pega. ¿Y pasa más habitual de lo que uno imagina con este tipo de chicas, o no? Yo creo que esto no es. ¿Qué derivan finalmente de esa manera? Yo creo que a lo mejor saltó a la luz pública por esto, pero yo creo que esto viene hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo me recuerdo de las compañías VIP desde la época, más o menos, de los futboleros antiguos, que hay de esas chicas VIP. Oye, pero, a ver, hay un dato que no es menor, que productores, administradores de estas chicas, van, por ejemplo, a países vecinos, y que las buscan, ellas ya ejerciendo la prostitución en su país, y las traen con otra promesa, sin descartar la posibilidad de que sigan ejerciendo acá. Entonces, ¿por qué las traen? Porque son relajadas de cuerpo, no tienen ningún prejuicio, digamos, y de una u otra manera van a poder, digamos, tener una carrera por ese lado, si es que no funcionan en televisión. Bueno, y hay chilenas también, no solo son extranjeros, también hay chilenas. Yo tuve la oportunidad de conocer a una niña que estudia aquí en sociología, que el papá le pagaba la carrera, y resulta que el papá tuvo problemas en su pega, y no se la pudo seguir pagando, y ella siempre me dijo, le había llamado la atención a este tema. Y empezó a hacerlo, el papá consiguió pega, pero ella dijo, oye, no, pues a mí me gustaron las lucas. Y ganan muchas lucas, o sea, de más de dos millones de pesos mensuales. Claro, son tres palos mensuales, entonces dijo, oye, yo no voy a dejar de trabajar en esto, porque la verdad, mi papá me paga la universidad, y a mí me gustó tener plata todos los meses. Y no voy, oye, y como ginecióloga puedo ganar 700 lucas, y como prostituta puedo ganar tres palos, entonces, no hay por dónde. Oye, quiero tomar ese dato, fíjate que en estos foros de prostitución, que yo me tocó hacer, entrevistar a varias escortes en un programa de radio, y una vez a la semana me contaban su historia, hay algunas que cobran más cuando presentan un título académico, y hay desde, ojo, habían psicólogas, parvularias, secretarias, y eso podían cobrar más porque tenían algún expertise, o sea, hay alguna que era, por ejemplo, si era psicóloga o doctora, digamos, hasta por ahí, hasta te dan una receta después. Licencia. Parece broma, pero es así. Y es porque no le molesta el tema, y le gustan las lucas que esto da, y así es simple. El negocio de la prostitución es un negocio, por algo se le denomina la profesión más antigua del mundo, pero en el caso de Jenny Ramos, un poco lo que ha también detonado, es como un montón de cosas ocultas, ¿no? El uso de los departamentos, como hablábamos ayer, y también la combinación del abuso de las drogas y el alcohol, que es parte también de lo que se está analizando en este caso, porque hay una señora que hoy día en la mañana hablaba en un matinal, que era la repartidora de diarios, que fue la que observó visualmente la caída de esta chica del edificio, y ella hablaba de que Jenny nunca andaba como muy bien en su sano juicio. Ahora, tenemos más antecedentes acerca de Jenny Ramos, por qué llegó a nuestro país, cómo intentó precisamente buscar una oportunidad en televisión, en los programas que trabajó, también en las discotecas, y finalmente derivó supuestamente al comercio sexual.